Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Monterrey contra Santos Laguna. ¿A qué hora, cuando juegan y dónde ver el partido? Estos equipos se enfrentan este sábado 18 de junio en un encuentro amistoso que sirve como preparación antes del inicio de la apertura 2022. El duelo comenzará en punto de las 8 horas, en la casa del Houston Dinamo de la MLS, donde se espera una gran entrada, sobre todo por la gran cantidad de aficionados laguneros y regios que radican en aquella región cerca del Golfo de México. Es importante mencionar que el encuentro entre Monterrey y Santos Laguna se transmitirá en exclusiva mediante Fox Sports para Estados Unidos. Santos Laguna no pudo clasificar a la liguilla final. Sin embargo, decidió la continuidad de Eduardo Fentanes es su nuevo director técnico. Asimismo, incorporó a Javier Correa, Aldo López y Rivaldo Lozano. Además, el delantero Ronaldo Prieto resaltó el trabajo del entrenador. El profe Fentanes hizo las cosas bien, nos faltó para meternos al repechaje, pero el grupo sabe lo que él quiere, ser agresivos, presionar alto, recuperar el balón lo más cercano a la portería y sobre todo tener buen trato de balón, añadió. Cabe resaltar que ambos equipos se medirán en la primera jornada del torneo Apertura 2022. El compromiso está a programa para el 3 de julio en el Estadio Corona. Por otro lado, Carlos Acevedo se incorpora a Santos Laguna. El guardameta Carlos Acevedo regresó a los entrenamientos con Santos, después de haber estado con la selección mexicana en los duelos amistosos. Acevedo dejó en claro que continuará esforzándose en los próximos meses para poder estar en la lista de los jugadores que representarán al combinado nacional mexicano en el Mundial de Qatar. Por otra parte, en lo que concierne al conjunto de Santos Laguna, aseguró que los jugadores del equipo deberán demostrar mayor compromiso en el terreno de juego para poder cumplir con las metas de la institución. También entrenó ayer con el equipo el delantero argentino Javier Correa, quien tendrá su segunda etapa con Santos.